La quiebra. El bajo poder adquisitivo de la mayoría de la población limita el acceso a la compra de alimentos, aseguró el representante de la FAO, Rodrigo Castañeda, tras resaltar que el país cuenta con capacidad de producción para satisfacer la demanda. Al igual que en otros países del Caribe, República Dominicana tiene un importante desafío con la seguridad alimentaria por ser un país que depende fuertemente de los mismos agrícolas importados. ¿Qué hace que el costo, por ser una isla, el transporte mayor de los alimentos sea más caro? Durante el lanzamiento del Plan Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, Castañeda dijo además que en las provincias más vulnerables como Dajabón, San Juan de la Maguana, fueron identificadas las necesidades de alimentación como son asistencia técnica, capacitación a los productores, fomento a la ganadería y comercialización de productos. Sin iniciar las discusiones y solo con la juramentación de los representantes del sector empresarial, concluyó este jueves la segunda reunión del Comité Nacional de Salarios convocada para tratar la propuesta de aumento de un 35% al sueldo mínimo del sector privado a fin de compensar los incrementos de los insumos y servicios básicos. J.C. Capellán con la información. Según gremialistas que participaron en el encuentro, la asistencia del empresariado podría ser una táctica para retrasar los debates tendentes a consensuar un aumento de sueldo antes de julio de este año, cuando se cumplen dos años del último incremento aplicado. El empresariado siempre tiene un pretexto, cuando no es el uno, es el otro. Que nunca han presentado un documento con sus alegatos para rechazar lo que nosotros planteamos. Esperamos que esa visión del empresariado de darle larga al progreso, al problema, nosotros esperamos que ellos entiendan nuestra propuesta y que, como dice el compañero Pepe, a mediados del mes de febrero podamos llegar a un acuerdo, no hay que esperar. Sin embargo, los empresarios manifestaron que prefieren estudiar en detalle la propuesta de los trabajadores antes de tomar decisiones y emitir opiniones al respecto. Tenemos que evaluar, señores, todo es en base a números, no es a la ligera. Los sindicalistas propusieron un aumento de un 35% al salario mínimo para que la clase trabajadora del sector privado no sectorizado pueda hacer frente a los precios de la canasta básica provocados por la inflación. El último aumento salarial al referido sector fue de hasta un 24.2% en julio del 2021, cuando los sueldos mínimos oscilaban entre 21.000 y 11.900 pesos, según el tamaño de la empresa. Los miembros del comité indicaron que avistarán la fecha del próximo encuentro por las vías correspondientes. Jaycee Capellán, Noticias S&E. ¿Cree usted que en estos momentos será factible llegar a un acuerdo para un aumento salarial en el sector privado? Hashtag Opina S&N. Sus comentarios más adelante. Un empresario del sector turístico en Valleíbe denunció que supuestamente fue agredido físicamente por unas 15 personas y amenazado por el alcalde de dicha localidad tras negarse a entregar una alta suma de dinero. El máximo padruno dominico italiano explicó que tiene ocho años con su compañía de transporte marítimo y tour operador y cuenta con todos los permisos correspondientes de la Armada Dominicana. Esta mañana me secuestraron la embarcación que están aquí, me la sacaron del agua. Cuando yo vi al señor Colagrua le pregunté, ¿qué tú estás haciendo? El síndaco me mandó a sacar tu embarcación. Me tiene prohibido trabajar porque yo no quise pagarle una suma de dinero de 15 mil dólares para yo ser parte de esa asociación de ellos. Según el corresponsal en la zona, Ángel Esteban Paulino, llamaron a las autoridades correspondientes a tomar acciones.